La operación de bandas delincuenciales en el municipio de Chimichagua, Cesar, sería el detonante de los últimos hechos delincuenciales ocurridos en el municipio. Entre el domingo y el lunes fueron asesinadas tres personas. El alcalde Celso Moreno Borrero dijo que la situación es delicada, por lo que el Consejo de Seguridad pedirá incremento del pie de fuerza. Hoy, esa población de 37.000 habitantes solo cuenta con 11 agentes de la policía que se distribuyen por turnos. Aunque aceptó los cargos, el asesino de una niña en el municipio de Chiriguaná, Cesar, no será credor a rebaja de penas. Así lo informó la Fiscalía por tratarse la víctima de una menor de edad. Gustavo Andrés y Manca Gómez ahora estará recluido en una cárcel de Valledupar. Aceptó la culpa por feminicidio y se declaró inocente por acceso carnal violento. Es la oportunidad de ayudar a las poblaciones más vulnerables de Valledupar a través de la Donatón Vallenata, que avanza con la Alcaldía y la Alianza de los Medios. Clarence, Conlanta, la Fundación Olímpica, Confuácesar, Drummond y las cooperativas de transportes, entre otros, ya hicieron sus donaciones. Ya son 70 los casos de coronavirus en el departamento del Cesar. Las autoridades recomiendan cumplir estrictamente con el aislamiento preventivo y lavarse las manos. En quintopoder.com.co le informamos todo lo que acontece en Valledupar, en el departamento del Cesar, en Colombia y todo el mundo. Muchísimas gracias por conectarse. ¡Gracias!